El universo de Karate Kid y Cobra Kai ha ganado popularidad en los últimos años. El trabajo que se hizo con Netflix nos trajo de regreso el karate y de una forma magnífica, siendo testigos de una historia perfecta. Pero también debemos resaltar el trabajo del elenco de esta serie. Muchos artistas se han ganado el cariño de los espectadores y por ello hablaremos de estos actores y actrices en este video. ¿Qué es lo que más enorgullece a Peyton List? ¿Ninguno de los actores jóvenes sabía karate antes de entrar a la serie? ¿Es Sara la nueva trama de Cobra Kai? Esto es Apintop y esto es todo lo que no sabías sobre el elenco de Karate Kid y Cobra Kai. El actor Ramario Xolo Ramírez, el cual es un hombre completo, nació el 9 de junio de 2001 en Los Ángeles, California. Y si bien nació en los Estados Unidos, es de ascendencia mexicana, cubana y ecuatoriana. Tiene cuatro hermanas y sí, su nombre real es Ramario, que es una creación al combinar los nombres Ramón y Mario, ya que así se llaman sus tíos maternos. Su primer rol importante dentro de la actuación la tendría dentro del drama televisivo Parenthood, donde siendo muy joven ganó mucho reconocimiento. El actor, seguiría dentro de la televisión en shows como Twin Peaks o Rush Hour, siendo en 2018 que con tan solo 16 se hizo con el protagónico de Cobra Kai. El artista ha revelado que este proyecto le cambió la vida por completo. De esta forma, es como el actor llegó a comentar en una entrevista que se enteró de que sería parte del mundo de Cobra Kai justo de regreso de la escuela a su casa, junto a sus amigos y simplemente explotó de la emoción. Siendo a partir de allí donde el actor comenzaría con su entrenamiento, donde confesó que había practicado un poco de artes marciales siendo niño, pero nunca de forma intensiva en su vida, y tuvo que entrenar duras rutinas para poder conseguir un buen dominio de las coreografías de pelea. Siendo actualmente bastante bueno y realizando muchas de sus escenas que vemos en pantalla. Vamos, incluso realizó su propia secuencia de caída. Xolo también ha comentado que su nombre proviene de un tipo de perro sin pelaje, y por ello está orgulloso de esto, tanto así que incluso sería la imagen de su posible dojo. También debemos resaltar su relación con México, ya que este posee una conexión constante con este lugar, visitando el país de vez en cuando y aprendiendo siempre de su cultura. Finalmente debemos resaltar que Xolo es ya una estrella en Cobra Kai. Realizó un gran trabajo actoral en el universo de superhéroes como Blue Beetle, y todo apunta a que él sería también parte del universo de One Piece Live Action. Y no solo eso, Iñaki Godoy, gran amigo del actor, en una entrevista por las instalaciones en el set de Cobra Kai, habló con gran parte del elenco, además de portar un gui de los piratas de sombrero de paja. Y esta interacción solo alimenta las ideas de los fans de poder ver a Xolo como Ace en el live action de One Piece, donde en un breve momento vemos a estos dos interactuar en una secuencia de acción donde los vemos lado a lado, como la legendaria dupla que hacen en Marineford. El personaje de Sam Larusso está a cargo de la actriz Mary Moser. La actriz actualmente de 28 años comenzó su paso por la actuación siendo bastante joven. E incluso comenzó siendo una chica Disney, primero prestando voces adicionales a cintas animadas como Tarzan 2 y Bambi 2, para luego salir en pantalla en producciones como Frenemies, cinta de Disney Channel. Tras esto tendría apariciones en proyectos televisivos, pero siendo el más importante Cobra Kai. Lamentablemente en 2009 Mary justo antes de cumplir 13 años recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre, la diabetes tipo 1. Esto afectó cómo se comportaba su cuerpo al no producir suficiente insulina. Siendo así que siendo muy joven sufrió de pérdida de peso, aumento de apetito y una deshidratación constante. Esto la mantuvo por mucho tiempo en tratamiento y estando casi siempre en el hospital. Afortunadamente en un punto su tratamiento dio resultado y su cuerpo pudo estabilizarse. La actriz aún es diabética, pero con una serie de cuidados puede tener una vida normal. Vamos, incluso ahora puede realizar sus peleas ella misma. Y es que el entrenamiento de la serie la tomó por sorpresa, pues este show requiere de mucha preparación física, motivo por el cual en la primera temporada no la vemos luchar tanto a Sam, comenzando el verdadero entrenamiento de la actriz en los preparativos de la temporada 2. En cuanto al elenco, la actriz ya conocía a alguno de sus compañeros antes de comenzar a grabar, por ejemplo, Gianni. Ya que recordemos que la actriz es la mayor de todo el cast, estos dos fueron hermanos en la ficción. Y por otro lado, muchos fanáticos se toman muy en serio la rivalidad entre Tori y Sam al punto de pensar que ambas actrices no se llevan bien. Pero lo cierto es que estas dos chicas se llevan muy bien en la vida real, siendo de hecho dos buenas amigas. Si bien el personaje de Sam es básicamente la chica fresa de la serie, en la vida real Mary es todo lo contrario. Ya que su color favorito es el negro, es fanática del estilo de vestir gótico y desalineado, y es una completa fanática del rock y metal. Es por ello que en más de una ocasión la verás vestir de color negro. Otro punto donde es fan es que le gusta la saga de películas de Crepúsculo, e incluso llegó a hacer una maratón con Sholo y Jacob. Y en cuanto a la serie, la actriz se ha sorprendido con la intensidad de compromiso de los fans de la serie. El actor norteamericano Patrick Lewis es quien se encargó de darle vida al personaje de Axl, el simp más grande que nos ha ofrecido Cobra Kai. Proveniente de Washington DC, se graduó con una licenciatura en Artes en Teatro y Retórica en el Hampton Sydney College. También estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra y en Nueva Zelanda en la Universidad de Auckland. En Los Ángeles, se ha formado en estudios y con entrenadores en artes escénicas, pero el actor en un inicio no tuvo presente esta profesión, hasta el segundo año de universidad, donde tomó un curso electivo y fue allí donde se enamoró de esta carrera. Pero además de la actuación, Patrick también se dedica al modelaje y ha hecho trabajo comercial. En cuanto a su carrera profesional, podemos mencionar algunos trabajos suyos como Animal Kingdom, Barbie, Rebel Moon Parte 1 y Parte 2, y claro, Cobra Kai. Si bien el actor fue parte de varias escenas de pelea, muchas de las coreografías más complicadas fueron hechas por dobles de acción, ya que este artista no tenía entrenamiento previo en karate. El actor también comentó sobre la parte que se le hizo más fácil actuar y además de cómo fue su dinámica con Mary, Sam, en la ficción de Cobra Kai. ¿Pero qué hay del lado romántico? Pues Patrick ha estado saliendo con la también actriz Ellie Chapman durante varios años. La pareja ocasionalmente comparte momentos de su relación en redes sociales. Peyton Roy List, el cual es un hombre completo, nació el 6 de abril de 1998 en Orlando, Florida. Pero cuando tenía solo 4, se mudó con su familia a Nueva York. Desde muy joven se interesó en el mundo de la actuación. Con el pasar del tiempo, trabajó en pequeños papeles, en series, películas y sorprendentemente apareció en más de 5.000 anuncios de televisión e incluso entró al mundo del modelaje. La actriz es muy recordada por su etapa Disney, y es que durante su juventud formó parte de shows como Jessie y posteriormente acampados. Precisamente gracias a su trabajo en Disney, se volvió muy cercana a Cameron Boyce, actor que nos dejó siendo muy joven. Y precisamente luego de terminar su contrato para Disney y salir de esta última serie, entró directo a la serie de karate. Ahora, hay algunos aspectos en su vida que coinciden con su personaje. Por un lado, la actriz, previa a ingresar a la serie, confesó que sí hizo ejercicios por su cuenta, pero nada similar a lo que hace ahora en el show. En una entrevista hecha a la actriz en 2001, confesó abiertamente cuál era la parte de su cuerpo que más orgullo le daba. Luego de haber entrenado un tiempo, esta sería… Peyton además de tener ya una carrera conocida en la actuación, también tuvo un paso por la música. En octubre de 2018, List anunció vía Instagram que tendría su primer sencillo, Liar Liar. La actriz en 2024 llegó a hablar sobre su relación con Jacob, algo que pocas veces ha hecho durante su relación. Jacob es la mejor persona, es una alma auténtica, genuina, y yo lo confío tan mucho, voy a ir a él cuando necesito consejos. Nos encanta viajar, él es realmente en el backpacking, en el camping, así que ha sido una buena influencia en mi vida, y creo que he sido una buena influencia en él. ¡Ay, el amor! Tanner Emanuel Buchanan, o simplemente Tanner Buchanan, nació el 8 de diciembre de 1998 en Ohio, mudándose a Los Ángeles con su familia en 2007 para seguir con su carrera actoral. Buchanan comenzó su carrera como actor en 2010, haciendo su debut en televisión y en un papel para la serie Modern Family. Y tras esto, el actor formaría parte de diversas series juveniles de comedia, tanto en Nick como en Disney Channel, para luego dar su salto a Netflix, tanto en Cobra Kai como en la película His Old Dad, que posiblemente un beso en el escenario con su compañero de trabajo le habría costado toda su relación. El artista no solo es un gran actor, ya que también ha dedicado parte de su tiempo a la música. Toca la guitarra y le tiene un gran aprecio a su primera guitarra acústica. Ha comentado que es un gran coleccionista y usuario de joyería, desde anillos y collares. Esto inició como una idea que tuvo el momento de interpretar a Robby, donde él pensó que era un buen detalle que el personaje usara anillos, y esto le gustó tanto que comenzó a usar estos accesorios por su cuenta. Y cerrando con sus gustos personales, el actor tiene un gusto por los peluches. Tengo muchas cosas diferentes, animales y cosas que he tenido desde que he sido un niño. Este actor posee algunos tatuajes. Su primer tatuaje lo tiene en el brazo, siendo una espada con rosas alrededor de una frase motivadora. Tiene otra en el mismo brazo y al lado opuesto del primero, siendo un cráneo con flores. Es un gran fan de Disney Channel. Ya que el actor comenta que fue parte del público durante una grabación de un episodio de los hechiceros de Waverly Place, e incluso logró que todo el elenco le firmara una camiseta suya, la cual tienen marcada con fotos de ese día. E incluso cuando se le preguntó sobre cuál fue su primer crush famoso, este respondió. Selena Gomez, quizás. Además, el primer concierto de su vida al cual asistió fue uno de Cheetah Girls, un grupo que nació en Disney Channel. El primer concierto que he asistido fue un concierto de Cheetah Girls cuando era joven. Lo amo a los Cheetah Girls. Tanner también ha confesado que Cobra Kai le dio la oportunidad de no comprar ni un solo calcetín en años. El motivo, pues se quedaba con los que le daban en el vestuario. También dio a conocer que una de las mejores peleas de la serie tuvo que actuar como desmayado, y por eso se perdió por completo todo lo que sucedía. Y nos referimos a la escena donde Chris está enfrentándose a Daniel y Johnny. En cuanto a esta sexta temporada, se le preguntó al elenco si le gustaba la idea de que Sam y Robbie sean capitanes, y pues Tanner no es fan de esta decisión. Raina Balland-Dinham nació el 18 de enero en California, Estados Unidos. La estrella de Netflix de 21 años siempre se vio involucrada en el mundo de las artes marciales, ya que desde que tenía dos años e impulsada por su abuelo, Raina practicó taekwondo, disciplina que perfeccionó con el paso de los años. Siendo así que obtuvo su cinturón negro de primer grado con solo seis años. Raina ha hecho carrera con su trabajo en artes marciales, especializándose tanto en el combate cuerpo a cuerpo como con varias armas, incluyendo el bastón bow y nunchucks. Pero esta artista es toda una campeona, en total tiene en su haber 13 campeonatos mundiales de taekwondo. Al igual que su personaje en Cobra Kai, Raina le encanta compartir su amor por el deporte a través de sus redes sociales, por lo que sube videos para inspirar a otras personas y es muy constante en subir contenido a redes. Pero además de su trabajo en disciplinas físicas, también está involucrada en la actuación. Podemos resaltar como en 2018 apareció en el video musical de la canción Youth de Shawn Mendes, en él muestra sus habilidades en artes marciales junto a varios otros adolescentes. Esta participación se produjo después de haber trabajado en la película adolescente de karate, Underdog Kids, que se estrenó en 2015. Una de las mayores inspiraciones de Raina es Bruce Lee, tanto que quiere ser una especie de versión femenina de este ícono de las artes marciales. Ahora, dentro del show de Netflix, la actriz parece tener una estatura muy pequeña. Lo cierto es que la actriz mide 1 metro con 57. Pero lo más importante, ¿está Raina soltera? Pues para desilusión de muchos, Sara tiene novio. Mi hermano, en realidad, es un artista marcial increíble. Raina tiene una relación de ya un buen tiempo con Ryan Asher, quien en redes usa el nombre de R-Squeezy. Este también es un artista marcial y se dedica al entrenamiento, algo que podemos ver en sus redes. Comencemos con el Karate Kid original, Ralph Macchio. El actor estadounidense nació el 4 de noviembre de 1961 en Nueva York. El artista posee ascendencia italiana y griega. A la edad de 3 años comenzó a tomar clases de claqué, baile que practicó durante 15 años. Algo que años más tarde le daría ventaja en Dancing with the Stars. Ralph Macchio comenzó a actuar a una edad muy temprana, a los 16 años. Teniendo su debut con el papel de Jeremy Andretti en la película de 1980, Up the Academy. También interpretó a Johnny Cade en la película de 1983, The Outsiders, dirigida por Francis Ford Coppola. Sin embargo, su papel más icónico como Daniel Laruso en Karate Kid, de 1984, fue el que lo que atapultó a la fama. Y si bien este clásico personaje era un adolescente recién llegado al valle, Macchio ya tenía 22 años en la primera película. Y para cuando se estrenaba la segunda, el actor ya estaba en planes de matrimonio, casándose en el 87. En el 92 nacería su hija Julia, a quien veríamos años más tarde en Cobra Kai trabajando junto a su padre. Y en 1996 nacería Daniel, su hijo. Y si, lleva el mismo nombre que su personaje, pero el actor ha confesado de que no es debido a Karate Kid que le puso ese nombre. La producción de la película original llegó a regalarle el Ford convertible de 1947 que vemos en la cinta. Un auto que hasta el día de hoy conserva, y que incluso apareció nuevamente en el show de Netflix. Ralph Macchio tenía una relación muy cercana con Pat Morita, el actor que interpretó al señor Miyagi. Él y Macchio compartieron una gran amistad muy cercana fuera de pantalla, siendo que la muerte de Morita en el 2005 fue un golpe devastador para el artista. En 2022 llegó a publicar su autobiografía, Waxing On The Karate Kid and Me, libro que escribió durante el confinamiento. Y ahora lo veremos nuevamente en una película de la franquicia de Karate Kid junto a Jackie Chan. Y como parte de la producción de la película de Karate Kid Legends, Coldplay creó una canción especial para esta cinta. La cual forma parte de la producción titulada de Karate Kid. En el video musical oficial tenemos como protagonista a Ralph. Pero además, durante un concierto que dio la agrupación, el legendario Daniel Zahn subió a cantar parte de esta canción. Ahora toca el turno de hablar de Courtney Hengler. Vaya, vaya, que veo que ya están llegando las chuletas, eh. Es muy recordada por su constante participación dentro del show de Netflix. Pero también muchos la deben recordar por también ser la hermana de Sheldon dentro del show de comedia The Big Bang Theory. Tratas de decirme una vez con quién debo dormir. Y tú y yo vamos a hacer eso que hacíamos de niños. ¿Ya lo olvidaste? Y de hecho, algunos recordarán que en dicha serie, el personaje de Kearney estaba embarazada. Pues, precisamente, la actriz sí estuvo embarazada en la vida real y dicha etapa fue incluida dentro de la ficción. El padre de sus dos hijos no es otro que Ross Kahn, quien es productor de proyectos en Hollywood. La pareja se casó en 2015 y la última vez que la actriz presumió a su esposo en redes fue para felicitarlo por su cumpleaños número 40. En un intento de proteger a mi esposo de las redes sociales, pero celebrando sus 40 años de vida. Estoy publicando una foto mía luciendo radiante y mi esposo luciendo como Eugene Levi. Y si hablamos de Daniel Laruso, no podemos dejar pasar a la irreverente mamá siendo interpretada por la actriz Randy Hiller. Hiller nació en Brooklyn, Nueva York. Es de ascendencia judía rusa. Después de acabar sus estudios de secundaria, en 1969, se graduó de la Universidad de Adelphi, donde estudió teatro. Y fue gracias a esto que marcó su fascinación hacia el mundo del cine y la televisión. La actriz de 76 años ha participado en diferentes proyectos, donde en los setentas fue conocida por su papel de Alice en la comedia. Uno de los primeros papeles recurrentes de una mujer lesbiana en la historia de la televisión. Y gracias a este éxito, en 1983 dio vida a Lucille Laruso. En las películas de Karate Kid, The Karate Kid Parte 3, y desde el 2018, Hiller ha retomado su papel ahora en la actividad para la serie Cobra Kai. Pero regresando a su carrera actoral, tuvo breves apariciones en series como Night Court, The White Shadow, Mad Men, entre otras. Pero la que sin duda muchos recuerdan fue su corta aparición en la serie de Nickelodeon Drake y Josh, como la abuela. ¿Acaso parezco tonta? ¡Brake! Oye, solo voy a salir con mis amigos. No me mientas, yo no nací ayer. Sí, no hay duda sobre eso. ¡Mira tú! Bueno, ya, ya. Ahora es turno de hablar de… ¿El verdadero Karate Kid? William Zabka, o también conocido como Billy Zabka, nació el 2 de octubre de 1965 en Nueva York. Comenzó a actuar desde muy joven y obtuvo su primer papel significativo en la película Karate Kid, siendo el rival de nuestro protagonista. Sin embargo, no tenía entrenamiento en karate en ese momento, pero ya había practicado lucha libre. Su participación en la película lo inspiró a aprender el arte marcial Tang Soo Do, y más tarde obtuvo su cinturón verde de segundo grado. Asimismo, durante las grabaciones, Billy se llevaba bien con todo el elenco, pero claro, su personaje debía ser odiado. Por ello, algunos extras pensaban que él era así verdaderamente, cosa que no era cierto. Su carrera continuaría tras ser éxito del filme ochentero, siendo así que durante la década de 1990 y 2000 actuó principalmente en películas independientes mientras estudiaba para ser cineasta. En 2003 escribió y produjo el cortometraje Must, filmado en República Checa y Polonia. Este corto le trajo diferentes premios en festivales artísticos, llegando a ser nominado a los premios Oscar. Luego, en 2007, Zabka dirigió y protagonizó un video musical de la canción Sweep the Leg de la banda No More Kings, un video que tiene toda la inspiración de Karate Kid. Y casi una década después de dicho musical, volvería a toparse con Karate Kid, siendo ahora parte del elenco y producción del show Cobra Kai. Vanessa Rubio es la actriz encargada de dar vida a Carmen dentro de la ficción de Netflix. Rubio nació en New Jersey, Estados Unidos, siendo hija de padres colombianos. El personaje de Carmen es espectacular, o sea, la adoro. Saber que ella es una mujer que vino de Ecuador, tenía como 19, 20 años con su hijo. O sea, es una mujer con mucha dignidad y me ha enseñado a mí mucho también. A finales de la década de 2000, actuó en algunos cortometrajes y videoclips, realizando además pequeñas aprisiones a comienzos de la década de 2010 en series de televisión. Y antes de pertenecer al elenco de Cobra Kai, Vanessa fue parte de producciones como Gone y Master of None. Ahora, en cuanto a su vida amorosa, la actriz se ha esforzado por no exponer su vida privada para nada, por lo que no hay ningún registro de una relación anterior. Y claro, tampoco hay información alguna sobre algún novio o saliente en la actualidad, por lo que sí, nuestra querida Carmen estaría soltera. Es que la verdad así de compas, te voy a hablar de hombre a hombre, que bonita mujer, que digo bonita, que hermosura, que digo que hermosura, que viejota, que digo viejota, que chuleta. Diora Byrd nació el 6 de abril de 1983 en Florida. Se inició en la actuación cuando su madre la inscribió en una clase de actuación para ayudarla a superar su introversión. A los 17 años se mudó a Los Ángeles con la esperanza de seguir una carrera como actriz, pero a la par entró al mundo del modelaje. Y su exposición aumentó abismalmente tras aparecer en la portada de la edición de agosto de 2005 de la revista Playboy. Tras esto, su carrera en la actuación crecería, tanto en la pantalla chica como en algunos roles pequeños en el cine. Llegando así a Cobra Kai, siendo la ex esposa de Johnny Lawrence dentro de la ficción de Netflix. Byrd estuvo casada con el actor Jonathan Togo, desde 2013 a 2016, teniendo un hijo. En 2017, Byrd reveló que estaba saliendo con la comediante Mav Viola, y en diciembre del mismo año anunció que estaban comprometidas. Y un detalle que sorprendió a todos sus seguidores es que la actriz decidió abrir una cuenta en la plataforma azul de contenido más 18. El actor de ascendencia japonesa Brian Takahashi fuera encargado de darle vida a la versión joven del señor Miyagi. Brian es un actor profesional norteamericano con más de 20 años de carrera, siendo así que sus proyectos más recientes son Blue Eye Samurai de Netflix, Other Range de Amazon y, claro, Cobra Kai. Brian también es un escritor y director que ha producido varios proyectos, varios espectáculos teatrales y una serie web llamada Hit. Es de resaltar su lado freaky, siendo un cosplayer y fan de Star Wars, y de hecho él ha realizado varios de sus trajes y armamento al momento de mostrar sus trajes. Pero además, si le das un vistazo a su cuenta de Instagram, podrás ver una gran cantidad y combinaciones de trajes que el artista crea en base a la franquicia de juegos Destiny. En cuanto a su participación en Cobra Kai, el actor en una entrevista comentó un poco sobre su audición, la cual fue súper secreta. Y claro, su interacción con Ralph fue única, donde el recordado Daniel Sam quedó impactado con la actuación de Brian. Él estaba diciendo, escuchando a ti hablar como Miyagi, haciendo las líneas. Él me dijo que me hagan chiles. Me siento que eres él. Hay algunas veces cuando él se tearece. Él está muy emocionado. Y cuando no estamos grabando la escena, cuando el Double está haciendo algo, él está hablando. Él está diciendo, sí. Él está diciendo, me puedo sentirlo. Esto es surreal. Esto es lo que estamos haciendo. Hemos querido hacerlo durante tanto tiempo. Charlie Seung Gi Lee, también conocido como C.S. Lee, interpreta a la bata Roku. El artista nació el 30 de diciembre de 1971 en Corea del Sur. El cine se convirtió en su pasión en la escuela secundaria, mientras jugaba fútbol americano en el estado de Washington. Se graduó de la Escuela de Arte Dramático de Yale con una maestría en Bellas Artes. Lee comenzó su carrera en la ciudad de Nueva York actuando en varias compañías de teatro, teatro regional, así como en cine y televisión. Dentro de sus trabajos más recordados está su participación en shows como Dexter y Los Soprano. Mientras que dentro de la sexta temporada de Cobra Kai, lo podemos ver como Kim Sung Young, abuelo de Kim Dae-yoon. El actor Gianni DiCenzo nació en Los Ángeles el 27 de octubre de 2001. Todos recordamos la gran interpretación que hace Gianni DiCenzo siendo Dimitri. Luego de aparecer en algunos comerciales de televisión y cortometrajes dio su salto a las series, tales como The Middle, 100 cosas que hacer antes de ir al instituto y Cupikami. Y precisamente esta última serie es de Disney Channel, por lo que sí, entra en la categoría de Chico Disney. Pero además era un gran fan de los shows de este canal, es por ello que sí reconoció a Peyton cuando la vio por primera vez. Al igual que su personaje en la ficción, el actor también es un gran fan de las cosas geek. Por ello lo hemos visto al lado de Sholo y Jacob jugando juegos de mesa o incluso el juego de cartas Magic. Como sabemos Dimitri pasó por mucho a lo largo de toda la serie, pero todos recordamos la escena donde termina con el brazo roto. Pues bien, esta es la escena que menos le gustó al actor. Entonces, ¿cuál es la escena que más recuerda? Pues Gianni menciona un momento que siempre recuerda porque se espantó de lo que sucedió. Y es que el actor siempre recuerda cuando practicando una coreografía, terminó dándole una fuerte patada a Ralph Macchio. En cuanto a la temporada 6, el actor declaró que para esta recta final se les exigió a ellos realizar la mayoría de sus escenas de pelea, y por ello el entrenamiento fue aún mayor que en años previos. Mientras que en temas de su personaje, se sorprendió mucho la pelea entre los hermanos binarios, y tuvo que realizar todo un programa de vida. Lo que se siente como para, esencialmente, cambiar tu cara a tu amigo, ¿sabes? Tengo que tomar una página de libro de Hawke. ¡Me completas! Analisa Cochrane es la actriz encargada de darle vida a Jasmine. La actriz nació el 21 de junio de 1996 en Washington, Estados Unidos. Su interés por la actuación se manifestó a una edad temprana, y trabajó arduamente para establecerse en la industria del entretenimiento. Analisa comenzó su carrera en la actuación con papeles menores en cortometrajes y programas de televisión. Algunos de los papeles más destacados incluyen participaciones en series como The Young and the Restless, Days of Our Lives, Modern Family y Major Crimes. Pero además de su trabajo en televisión, Analisa ha actuado en películas como The Night Stalker y Confessional. En cuanto a su personaje, la actriz cree que gracias a la temporada 3, el mundo pudo conocer verdaderamente a Jasmine. En cuanto a su vida romántica, Analisa bromeó en 2018 que cumplía dos años con su novio, Riley Wesleyan, pero en realidad era el aniversario del actor y su novia. Por lo que por años la actriz no ha tenido un novio conocido, o al menos no lo ha hecho público, por lo que Analisa estaría soltera. Jacob Scott Thomas Bertrand nació el 6 de marzo de 2000 en Los Ángeles. El actor, antes de llegar a Netflix, fue parte de diversos proyectos siendo muy joven. Lo podemos ver participando en The Middle, Parks and Recreation y Community. Tuvo una etapa Nickelodeon habiendo aparecido en iCarly y Marvin Marvin, mientras que para Disney Channel protagonizó Kirby Buckets y la cinta The Swap junto a Peyton List, quien años más tarde sería su novia. También debemos resaltar como Jacob ha sido quien más ha crecido en los entrenamientos, ya que este joven no llegó con conocimientos de combate, sobre todo el lanzar patadas. Otro aspecto característico de su personaje es su corte de cabello, el cual es una mezcla de cabello real y peluca. Por un lado, los peinados más altos y en punta requieren de un proceso de maquillaje y peluca que toma tiempo, pero el actor también cuenta que se tuvo que teñir el cabello en varias ocasiones. Es por ello que en algunas fotos normales de Jacob lo vemos con el cabello pintado, e incluso la propia producción le pidió que cuidara ese color. Y sobre su último look con la bandera americana, pues el actor no es fan del reciente peinado de Archon. Y si te preguntas cuál es su favorito, pues es el mohawk que tuvo en la temporada 1, e incluso el actor confesó que él eligió el color. Debemos mencionar también el podcast que tiene junto a Xolo Maridueña. Bajo el título Lon Lobos, los dos jóvenes han sido constantes en este proyecto, y han podido entrevistar a distintos artistas incluyendo al elenco de Cobra Kai. Muchos de los episodios están en su canal de YouTube, pero claro, todo el contenido está en inglés. Y casi al igual que Eli, Jacob es todo un completo friki y un fan de la cultura geek. Incluso ha confesado su pasión por el anime, tal vez demasiada pasión. Sabiendo que le gusta el anime, ¿qué animes crees que Jacob ve en su tiempo libre? Te leemos en los comentarios. Dentro de Show The Netflix, la actriz Hannah Kipling interpretó a Moon, amiga de Sam y novia del con. La actriz nació el 20 de noviembre de 2000 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hannah comenzó su carrera en la actuación con pequeños papeles en producciones en videos musicales, siendo de hecho su debut actoral en 2018 cuando llegó su gran oportunidad en Cobra Kai. Ese fue su primer papel actoral de toda su vida. Es así como la actriz le agarró mucho cariño a Moon, al punto donde dice que tiene algunas cosas en común con este personaje, pero no todo completamente. Bueno, Moon hace muchas decisiones que no sé si concluiría o que lo haría personalmente, pero me encanta cómo es considerada la chica popular, pero también, ella realmente suena para otras personas. Y creo que ella es muy opinión en lo que cree en ella, así que puedo apreciar eso con ella, por supuesto. Finalmente podemos resaltar su relación durante la primera temporada del show de karate. Mientras se filmaba la temporada 1 de Cobra Kai, Hannah y Sholo comenzaron a salir como novios. La pareja se dejó ver muy junta y felices en redes sociales, compartiendo muchos momentos juntos. Sin embargo, luego de un tiempo en los Instagram de los dos, se eliminaron todas las fotos y videos donde salen juntos, dando por finalizada su relación. Más allá de la actuación, la actriz también se ha visto involucrada en el mundo del modelaje, donde en su cuenta de Instagram sube fotos de sus diversas sesiones para marcas de moda y portadas de revista. Durante las primeras temporadas del show tuvimos al personaje de Aisha. Esta se quedaría marcada en la memoria de todos los fans de la serie y lamentablemente no regresaría. Solo para un cameo más adelante y eso es todo. El personaje de Aisha es interpretado por la actriz Nicole Brown. La actriz comenzó su carrera en la actuación con su papel en Cobra Kai. Ella tuvo su primer trabajo importante dentro de la industria de cine gracias a este show de karate. Nicole no regresó para la tercera temporada de Cobra Kai, lo cual fue una sorpresa para muchos fanáticos. E incluso se rumoreó que la actriz se había peleado con la producción, pero al final la veríamos de regreso haciendo un cameo. En entrevistas y declaraciones mencionó que su salida se debió a decisiones del guión y que le hubiera gustado volver. Sin embargo, en la actualidad no tiene más papeles o proyectos acreditados con su participación, por lo que se habría alejado de la actuación. Sin embargo, en sus redes comparte información sobre los eventos a los cuales asiste. Todo gracias a su personaje de Aisha. La actriz Ciela Austria es recordada en la serie de Netflix por interpretar a Piper, quien fue una extraordinaria luchadora. La actriz nació el 2 de mayo de 2001 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Como artista, se ha dedicado a la actuación y modelaje. Desde muy joven, Ciela mostró interés en el mundo del entretenimiento, comenzando su carrera como actriz a la edad de 14 años en el cortometraje Heroes and Villains vs Zombies. Además de su carrera en la actuación, Ciela es una talentosa bailarina que domina varios estilos, incluyendo el ballet, hip hop, jazz y tap. Aunque hay mucho interés en su vida amorosa, Ciela se ha mantenido reservada en ese tema y actualmente se centra en su carrera y estudios. Así que sí, la actriz estaría soltera. Continuando con el regado de Miyagi-Do, toca el turno de Yuji Okumuto, quien da vida a Chosen. Yuji Don Okumuto, el cual es un hombre completo, nació el 20 de abril de 1959 en California, pero sí tiene ascendencia japonesa. Su actuación en la obra Indians lo llevó a ser firmado por un agente y finalmente un papel en The Young and the Restless. Y tras algunos papeles más, el actor finalmente obtendría su rol más recordado en Karate Kid 2, siendo Chosen Toguchi. En el momento en el que se realizó la producción, Okumuto contaba con ya 27 años, tenía un cinturón marrón en Karate y había aprendido habilidades básicas en otras artes marciales, incluyendo Kung Fu y Judo. Todo esto ya que comenzó a practicar Karate a los 13 años, estudiando con varios Sensei. Además de ser actor, Okumuto también ha trabajado como productor en algunas producciones cinematográficas. Entre sus créditos como productor, se encuentra la película The Sensei, de 2008, era que también actuó. Sin embargo, su papel en la cinta de Karate lo marcaría donde muchas de sus escenas y actuación lo seguiría por años más tarde, siendo así que retomaría su personaje dentro del show Cobra Kai. Gracias a Cobra Kai conocimos a una villana impactante, Kim Dae-yoon, siendo interpretada por la gran actriz Alicia Hannah Kim. La artista nació el 28 de julio de 1987 en Sydney, Australia, pero posee ascendencia coreana. Como era obvio, la actriz es también una experta en artes marciales, estando especializada en Muay Thai. En cuanto a su vida privada, la actriz se ha centrado en no hacer pública su vida personal. Pero a comparación de su personaje en Cobra Kai, la actriz se lleva muy bien con todo el elenco en la vida real, siendo parte de diversas fotos y videos en sus redes sociales. Y ahora, tras hacerse oficial el Kim Sen, la actriz publicó un video donde se la ve practicando la escena de pelea del bar junto a Yuji Okumoto, junto a la descripción que dice Amor a Primera Pelea. Sin duda, muchos les sorprendió el ver al personaje de Kim con el cabello suelto. Y es que de hecho, la actriz ha pasado por varias revistas de moda, tanto para medios asiáticos como estadounidenses. Y muy pronto la veremos en la película coreana de espías, Tempest, junto a Jacob Bertrand. Regresando a los villanos, tenemos a las dos cabezas de Cobra Kai. El primer villano de la franquicia fue John Kreese, interpretado por el actor Martin Koff. Martin Koff comenzó su carrera en la actuación a mediados de la década de 1970, antes de su famoso papel en Karate Kid. tuvo varias apariciones en series y películas, como por ejemplo su papel en el show, Cagney y Lazy. Sin embargo, es innegable que su papel más icónico es el de John Kreese, el implacable sensei de Dojo Cobra Kai, en la película Karate Kid. Su interpretación del villano Kreese lo convirtió en una figura memorable de la historia del cine. Después del Karate, interpretó a un piloto de helicóptero en la película de 1985, Rambo First Blood, solo para regresar como Chris en las siguientes producciones de Karate Kid. El actor estudió Karate Okinawa T, ganando experiencia en esta disciplina, regresando así a la franquicia de Karate en Cobra Kai. Y por aquel entonces, en 2019, protagonizó un comercial de QuickBooks, en el que un Chris amable y gentil dirige el dojo Koala Kai, para estudiantes preadolescentes. Ahora es momento de hablar de aquel que dio vida al joven John Kreese. Estamos hablando de Barrett Carnahan. En sus primeros años, desarrolló un amor por la actuación mientras practicaba en numerosas producciones de teatro comunitario. Sus papeles más notables como actor fuera de Cobra Kai serían Grey's Anatomy, Drop Dead Diva y Modern Family. Y en la serie, Alguien está mintiendo, donde compartió roles junto a Annalisa Cochrane, Jasmine en Cobra Kai. A sus 32 años, se encuentra casado con la también actriz Nina Kubicki, y son padres de dos hijos. Ahora, hagamos un repaso rápido por el resto de los Cobra Kai originales. El actor Ron Thomas dio vida a Bobby. Ya era un experto en artes marciales. Tenía experiencia en el karate antes de interpretar su papel en la película. Es un experto en artes marciales y ha practicado diferentes estilos, incluidos karate y taekwondo. En la actualidad, el actor continúa su dedicación por las artes marciales, pero también es un coach motivacional, trabajando bajo el nombre de Sensei Ron Thomas. Rob Garrison nació el 23 de enero de 1960 en Virginia Occidental, Estados Unidos. Se involucró por primera vez en la actuación en la escuela secundaria, logrando un pequeño papel en Starship Invasion en 1970, antes de graduarse en 1978. Luego estudió teatro en la Universidad de Ohio, con una beca completa, y recibió un pequeño papel como convicto en la película de prisión, Brew Baker, de Robert Redford. Un tiempo después de graduarse de la Universidad de Ohio en 1982, logró ser elegido para interpretar a Tommy en la película de Karate Kid, aunque se sabe que tanto él como William Zabka hicieron prueba para el papel de Johnny. El personaje de Tommy es recordado por su clásica frase Pero de hecho, el actor confesaría que esa línea no era parte del metraje original. Mi famosa línea. Nunca dije eso durante el rodaje. Lo repetí dos meses después. Estaba en la cabina de grabación con John y me dijo que necesitaba dos segundos de algo. Le dije, consíguele una bolsa para cadáveres en el primer intento. John dijo, eso va a ser un clásico. Nunca serás olvidado por esa línea. Garrison repitió su papel durante la temporada 2 de la serie de Netflix Cobra Kai. Lamentablemente, en sus últimos años, el actor tenía una salud deteriorada. Y en 2019 fue ingresado a un hospital en Virginia Occidental para recibir tratamiento por problemas renales y hepáticos, donde estuvo hospitalizado durante un mes hasta que sus órganos dejaron de funcionar, falleciendo a los 59 años. Tras lo ocurrido, la producción de Netflix decidió realizar un mensaje al final de uno de los capítulos donde aparece. Tony O'Donnell fue el actor encargado de Jimmy. Su primera aparición en televisión fue en el episodio de Halloween de 1978 de la serie de televisión NBC, Chips. Más tarde apareció en la serie de ciencia ficción de la CBS Otherworld. Su carrera se mantendría estable hasta llegar a ser parte de Karate Kid, uno de sus trabajos más importantes en su carrera. El actor en la actualidad aún se desempeña como actor y coach de actuación. Sean Kanan es un actor, productor y autor estadounidense. Estudió en la Universidad de Boston y la Universidad de California, donde obtuvo un título en ciencias políticas. El primer papel notable de Kanan fue como el villano Mike Barnes en la tercera película de Karate Kid. Cuando era adolescente, Kanan estudió Karate Shotokan, mientras que en el momento en que consiguió el papel, el actor tenía una buena base de Karate japonés que sería esencial para su trabajo en esta cinta, ya que realizó todas sus escenas de combate, pues estaba en condiciones para hacerlo. Sin embargo, durante el rodaje sufrió un hemorragia interna después de sufrir una lesión seria en el estómago. Kanan corapsó en el Hotel de Las Vegas cuatro días después de filmar la escena y se sometió a una cirugía que le salvó la vida. En 2011, Kanan escribió un libro de cocina y de buen comportamiento masculino, ofreciendo consejos sobre etiqueta, modales y entrenamiento para ocasiones especiales. En 2019, lanzó su libro Success Factor X, coescrito por Kanan y la oradora motivacional Jill Lieberman. Y en 2021, lanzaría su más reciente libro, Way of the Cobra. Como sensei, inspira e instruye a los estudiantes sobre técnicas para definir su yo más auténtico y exitoso, siendo tiempo después que volvería como su personaje clásico en Cobra Kai dentro de la quinta temporada del programa. Dentro de la tercera entrega de la saga de Karate, el actor Thomas Ian Griffith estuvo a cargo de Dojo Cobra Kai, siendo Terry Silver. Antes de su éxito como actor, Thomas Ian Griffith obtuvo su título de abogado y practicó la profesión durante un corto tiempo antes de dedicarse por completo a su carrera actoral. Asimismo, en su época de juventud, fue un competidor exitoso en artes marciales. Griffith se obsesionó con el Taekwondo mientras estaba en la escuela secundaria y obtuvo un cinturón negro cuando tenía 18 años. Griffith tuvo su debut actoral con el personaje de Terry Silver dentro de la tercera entrega de la saga, y el haber practicado Taekwondo, lucha libre y boxeo lo ayudó a conseguir su rol. Y como dato interesante, tanto Ian Griffith como Ralph Macchio tienen la misma edad, pese a que se supone que sus personajes tienen varios años de diferencia, siendo que actualmente tienen 61 años ambos. Además de su trabajo como actor, este artista también ha incursionado en la escritura de guiones, siendo coautor de la película Free Fall de 1994. Griffith cumplió el deseo de muchos fans de ver de regreso a Silver en el show Cobra Kai. Donde incluso él brindó algunas ideas, como por ejemplo, que Silver y Chosen se enfrentaran, ya que se le hacía genial la idea de hacer luchar a dos antiguos villanos de la saga. Creo que ellos son los guerreros ultimáticos, con filosofías completamente diferentes. Y, ya sabes, eso fue diseñado en los filmes, y ambos éramos estos villanos archetypes, y todos de repente somos estos hombres 30 años después, y cómo hemos evolucionado. Y creo que eso es lo que hace tan fascinante, los dimensiones que ambos nos traen. Bueno, creo que el hecho de que Terry y Chosen son muy similares en ciertos aspectos, en ciertos aspectos, creo que ambos vienen de ese mundo marcial de la vida, así que hay un certain aspecto para todos los senséis, ¿no? Y finalmente, el actor comentó que se sintió muy cómodo compartiendo escenas de pelea con Yuji Okumuto, ya que ambos son experimentados peleadores, y sabían perfectamente qué movimientos hacer sin hacerse daño. El actor William Christopher Ford se suma a la lista de artistas que participaron en la saga fílmica de Karate Kid y han regresado para Cobra Kai, uniéndose al show de Netflix una vez más como Dennis de Guzmán. Ford comenzó a estudiar artes marciales en 1974 a la edad de 7 años. Hoy en día, Ford es cinturón negro de quinto grado en Karate Shorin Ryu de Okinawa. Pero además de Karate, Ford ha estudiado jiu-jitsu brasileño y kickboxing, siendo así que su carrera se centraría más en las artes marciales, pero a finales de los 80 un buen amigo le informó de una convocatoria de casting abierta para Karate Kid 3, siendo así que hizo prueba, pero para el papel de Mike Barnes. Avesen salió con un camarógrafo y comenzó a recorrer la línea para echar un vistazo a los postulantes, y se detuvo para hablar con unos pocos, entre ellos Ford. Aproximadamente una semana después, recibió una llamada de la directora de casting de la película, quien lo llamó para el papel de Barnes. Aproximadamente un mes después, recibió una llamada de Jones diciendo que el papel de Mike Barnes ya había sido elegido, pero querían que viniera al set porque necesitaban actores para los chicos malos de la cinta, quedándose con el rol de Dennis de Guzmán. Como actor, este artista siguió un tiempo en la industria luego de Karate Kid, pero Ford dejó de lado la actuación durante muchos años para ayudar a criar a sus dos hijos. Ford habló sobre su participación en Cobra Kai, comentando que de hecho desde un principio los fans lo querían de regreso. Cuando Cobra Kai first came out, almost immediately I started getting contacted by fans, and saying, hey, I really love your work in Karate Kid 3, and it was kind of baffling to me, like, you remember me from Karate Kid 3? That was so long ago, and it was such a small part, but the fans are, you know, truly great fans. Continuando con que de verdad no esperaba que regresara en algún punto de la serie. Pretty convinced that I wouldn't be brought back, I didn't think I was an important enough character, and here's Josh Heald contacting me, and I was trying not to sound too excited in my email, and I'm like, well, sure, what are you thinking? And he kind of pitched me the idea, and he said, well, we're going to bring back Dennis, and he's still bad, and he's still working for Silver, and immediately I was like, okay, I'm in. Ahora es momento de hablar del que patearé el trasero de Axel. Estamos hablando del Dios Bird. No, ya en serio. Owen Morgan nació el 9 de marzo de 2004. Su debut como actor fue en 2018 con Cobra Kai, y desde allí se convirtió en uno de los personajes favoritos por los fans. El actor desde muy pequeño practicó karate, siendo actualmente cinturón negro, detalle que él mismo compartió con sus seguidores en Instagram. No puedo estar más feliz. Me ha tomado 9 años lograr esto. Pero si hablamos de Bird, también hay que hablar de Nat, quien se interpreta a sí mismo en la serie de Netflix, ya que su nombre real sí es Nathaniel Oh. No se sabe mucho sobre su vida personal. Cobra Kai fue su primer trabajo como actor profesional, y a muchos les alegrará saber que su amistad ficticia llegó al mundo real, pues sí es el mejor amigo de Owen Morgan, quien interpreta a Bird. Dentro de Cobra Kai tenemos personajes simplemente impresionantes en niveles de poder, y uno que muchos esperan ver de regreso en acción desde hace mucho es Sean Payne. El personaje es interpretado por el actor O.K.A.M. Aquari, nacido el 26 de junio de 1995. Además de su gran actuación dentro de la serie de Netflix, otro proyecto resaltante es The Walking Dead. En cuestión de sus relaciones, se desconoce sobre alguna relación anterior, ya que si bien el actor cuenta con redes sociales como Instagram, el artista no ha mostrado a ninguna novia oficial, por lo que estaría soltero, o su relación la mantiene muy en secreto. Dallas Dupree Jones nació y creció en Houston, Texas. En un comienzo, el artista pensó en dedicarse al baloncesto de forma profesional, hasta que su vida lo llevó a la actuación. Comenzó a actuar a los 9 años, cuando apareció en un cortometraje. Motivado por series de Disney Channel, tales como Jesse y Hannah Montana, decidió enfocarse en actuar. Y cuando se le preguntó por su veloz crecimiento en pantalla, donde dejó de ser un pequeño Kenny, a uno que incluso supera en altura varios del elenco, comentó. Pero el actor también le hizo saber a todo el elenco de esta serie que había crecido y estaba más alto que el propio Tanner, Robby. El actor Griffin Santopietro da vida a Anthony LaRusso. Y a pesar de lo que algunos pensaron en su momento, este joven actor siempre personificó a Anthony desde la primera temporada, pese a su notorio cambio físico. El actor posee una corta carrera dentro de la industria de la actuación, pero su trabajo en Cobra Kai es más que resaltante. Melina Rivero fue la actriz encargada de dar vida al personaje de Lía, el interés amoroso de Kenny y Anthony en la ficción. La artista se ha dedicado a la actuación en el cine y la televisión. Comenzó su carrera como actriz a la edad de 2 años, apareciendo en varios anuncios publicitarios. Su primer papel importante llegó en 2013, en Born Notice. Luego, hizo su debut en el cine en 2019 con la cinta Huracán. Es recordada por haber interpretado a Melina en la serie de 2019, Kid Stew, así como aparecer en los flashbacks de la película de Netflix, Tall Girl. La actriz es bilingüe y habla tanto inglés como español. La actriz Una O'Brien nació el 15 de septiembre de 2006 en Illinois, Estados Unidos. De parte de su madre, tiene ascendencia asiático-americana de las Islas del Pacífico y creció junto a su hermano mayor y su O'Brien. Desde los 11, ha participado en varios anuncios de televisión e impresos, participando en varios espectáculos teatrales también. En el año 2020 hizo su debut actoral en el cortometraje Sky High. Sin embargo, saltó a la fama después de ser elegida para la cuarta temporada de Cobra Kai, siendo Devon, un personaje que se ganó el cariño de muchos rápidamente. Con sus 18 años recién cumplidos, la actriz ejerció su voto en noviembre de 2024. Una utilizó sus redes sociales para incentivar a los jóvenes a un voto a conciencia y responsable. El primer interés amoroso de Daniel no sería otra que Ali Mills, interpretada por Elizabeth Shue, La actriz nació en Delaware, pero creció en Nueva Jersey. Shue se crió con sus tres hermanos, William, Andrew y John, siendo muy cercana a ellos, y tiene dos medios hermanos, del lado de su padre, Jenna y Harvey. Luego de graduarse de la escuela, se transfirió a la Universidad de Harvard en 1985, de donde se retiró para seguir su carrera como actriz un semestre antes de obtener su título. Más de una década después, en el 2000, regresó a Harvard y completó su licenciatura en Ciencias Políticas, siendo en el 84 que haría su debut cinematográfico en Karate Kid. Años después, se sumaría al elenco de Volver al Futuro Parte 1 y Parte 3, pero el proyecto que la llevaría hasta los Oscars sería Living Las Vegas, donde recibió una nominación al Premio de la Academia en el 96, y ganó el Globo de Oro y el Premio Independent Spirit por su actuación en esta película. Tras esto, su carrera se mantendría estable dentro del cine y la televisión, recetando shows como protagonizando CSI en 2012, The Voice, serie de Amazon Prime Video, y claro, el regreso de su personaje, Ali, en Cobra Kai. Para la segunda película, se contó con la actriz Tamlin Tomita, actriz nacida en Okinawa, Japón, aunque creció principalmente en Los Ángeles, California. Y de hecho, asistió a la Universidad de California planeando ser profesora de historia. Fue durante esa época que se le pidió a varias estudiantes japonesas americanas que audicionaran para un papel en una película. Entre ellas estaba Tomita, y dicha película era Karate Kid 2. Siendo así que le prometió a sus padres que primero terminaría sus estudios para luego dedicarse a la actuación. Además de su papel en Karate Kid, Tamlin ha trabajado en una amplia variedad de proyectos cinematográficos y televisivos. Algunos de sus otros trabajos notables incluyen películas como Come See the Paradise, The Joy Luck Club, El Día Después de Mañana, y también ha aparecido en series de televisión como The Good Doctor, Teen Wolf, y Star Trek Picard. Mientras que dentro de Netflix, volvió a personificar a Kumiko. La actriz también trabajó, además de Cobra Kai, dentro del live-action de Avatar La Leyenda de Anne, siendo la estricta madre de Suki. Y cerrando con la tercera entrega, el personaje de Jessica estuvo a cargo de la actriz Robin Lively. Lively comenzó su carrera como actriz infantil, a los 6 años. Hizo su debut en la pantalla en la película para televisión Summer of My German Soldier, en 1978. Siendo así que tras unos años en la industria de la actuación, llegó a formar parte de Karate Kid 3, en 1989. Sin embargo, los productores se vieron obligados a modificar su papel, ya que en un inicio este sería el nuevo interés amoroso de Daniel Aruso. Pero esto se tuvo que reescribir, ya que Lively tenía solo 16 años en el momento de la filmación, mientras que Ralph Macchio tenía 27, aunque su personaje ficticio tenía 17. Esta situación causó que las escenas románticas entre Jessica y Daniel fueran reescritas para que la pareja solo desarrollara una estrecha amistad. En 2022, Lively repitió su papel como Jessica Andrews en la quinta temporada de Cobra Kai, donde se revela que es la prima de Amanda, la esposa de Daniel. Lewis Zingua Tan nació el 4 de febrero de 1987 en Grand Manchester, Inglaterra. Es así como Tan tiene raíces chinas y británicas, y si bien nació en Reino Unido, se crió principalmente en Los Ángeles, viviendo también en Francia, Tailandia, China y España. Ahora entendemos mejor esta escena. Este artista se ha abierto camino en la industria gracias a sus conocimientos múltiples de estilos de pelea y combate, como el Muay Thai, el Kung Fu, el Jiu-Jitsu y la espada katana japonesa. Es gracias a ello que ha sido parte de proyectos como Iron Fist, Into the Badlands y cintas como Deadpool y Mortal Kombat. Sin duda alguna, la delegación de Rusia cumplió un papel importante dentro de la parte 2 de la sexta temporada de Cobra Kai, y la estrella del All Elite Wrestling, Britt Baker, se unió al elenco como parte de Cobra Kai en Netflix. Oksana, el personaje de Baker, es uno de los senseis del dojo ruso Tiger Strike, quienes serán por siempre recordados dentro de la mitología de este show. Ahora, si bien esta artista y luchadora interpreta a un personaje ruso, Baker es de Pensilvania, Estados Unidos. Habiendo nacido en 1991, Britt comenzó a entrenar como luchadora profesional en junio de 2014, y poco a poco fue integrándose al mundo de las competencias y espectáculos de luchas, llegando a ser campeona mundial femenina de la AEW. Pero tras conseguir este gran logro, la luchadora haría una pausa en su carrera, solo para retomarla en 2024. El regreso de Baker en la AEW se retrasó intencionalmente para acomodar su trabajo en la serie. También podemos resaltar como la estrella de Cobra Kai, Martin Kauf, ha hecho apariciones anteriormente junto a Baker en la televisión, lo que solidifica aún más el atractivo crossover. Además de la lucha libre, Baker estudió para ser odontóloga. Por ello es que su personaje se presenta bajo el nombre de Dr. Britt Baker, DMD. Baker dijo en 2018 que la odontología era su trabajo soñado para siempre, y que tenía la intención de seguir practicándolo durante y después de su carrera como luchadora, trabajando como dentista en un consultorio privado en Wynn Park, Florida. ¿Te imaginas ser atendido por la misma sensei rusa? Daniel Kim, un autoproclamado nerd profesional y narrador, ha interpretado un papel importante en la temporada 6 de Cobra Kai. Joon Do-jin, el antiguo alumno estrella del dojo de Kim Dae-un, el actor ha comentado que su pasión por la actuación comenzó desde muy temprano, y sus padres apoyaron su decisión de ser actor, y durante sus años de estudio también fue parte de un grupo de canto a cappella. Este artista posee ya un historial dentro de la industria de la actuación, habiendo sido parte de proyectos como Bel Air, Good Trouble y un corto llamado Cheol. Pero no solo se ha desempeñado frente a las cámaras, ya que el artista ha trabajado como actor de doblaje dentro de algunas producciones, y de hecho realizó distintos doblajes en inglés para doramas coreanos. Y asimismo el actor ha trabajado en el teatro, y de vez en cuando regresa para participar en algunas puestas en escena. En cuanto a Cobra Kai, el actor fue dirigido en un episodio por el propio Daniel Aruso. Ralph fue el director de un capítulo, y este actor solo tuvo buenos recuerdos de eso. Brandon Hollam Lee nació el 7 de abril de 1999 en Minnesota, Estados Unidos. Ahora bien, el actor, pese a haber nacido en América, tiene raíces coreanas, y su familia siempre realizó viajes a Corea con un joven Brandon para que se mantuviera en contacto con sus raíces. Su amor por las artes marciales comenzó a una edad temprana, a los 3 años para ser más exactos, inspirado por Jackie Chan. Tras graduarse de la Universidad de Minnesota, Duluth, se mudó a Los Ángeles para seguir su carrera actoral. La interpretación de Brandon como Kwon destaca no solo por su intensidad emocional, sino también por su sólida técnica de Taekwondo, disciplina que el actor practica, siendo campeón de Taekwondo, habiendo ganado el Campeonato Nacional de Taekwondo Estilo Libre en 2019. Aunque fue invitado a unirse al equipo de Estados Unidos, optó por seguir su verdadera pasión, la actuación. Lee también ha participado en producciones independientes como cortometrajes creados por fans, que rinden homenaje a franquicias icónicas. Uno de los más destacados es Naruto Legend of the Drunken Fist. Ahora bien, el actor tiene una gran pasión por los juegos, ya que incluso presentó la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Videojuegos League of Legends en 2023. Y además, de vez en cuando realiza transmisiones bajo el nombre Brandon Lee 7, pero al parecer los juegos de terror no son lo suyo. Brandon H. Lee también habló sobre su escena. El actor llegó a comentar cómo para esta escena hizo toda la secuencia seguida, el salto, el grito y finalmente aguantar la respiración una vez en el suelo. Y esto fue muy cansado. Y aunque muchos piensen que su personaje es uno de los más odiados de la serie, lo cierto es que en la vida real, Brandon se lleva bien con todo el elenco y la producción de esta serie. En sus redes sociales sube contenido a diario de su paso por ESET compartiendo gratos momentos con todos, donde debemos mencionar que las grabaciones de la parte 2 de la temporada 6 de Cobra Kai coincidieron con el cumpleaños del actor. Fue así que en medio de las filmaciones, la producción se detuvo un momento para cantarle al artista. Y antes que te vayas, ¿cuál es tu actor y personaje favorito de Cobra Kai? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.